Vamos en redondel, así sin dirección Igual voy a defender con uñas y dientes lo que sea de los dos ¿Quién más va a sacarte a bailar lentos? A media mañana con el sol ¿Quién más va a girarte por el living? Enlazados con I need hello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!